Las abejas y las hormigas han fascinado por mucho tiempo a los científicos, pues muestran un complejo comportamiento grupal e individual, a pesar de tener cerebros pequeños. Investigadores británicos que quieren entender cómo funcionan sus cerebros y utilizarlos como modelos para pequeños drones, han lanzado el proyecto de cuatro años Brains On Board. La idea detrás del proyecto es que podemos aprender algo de las abejas en particular, en términos de estrategias de eficiencia energética para llevar a cabo conductas autónomas. El equipo dice que la creación de robots autónomos computacionales energéticamente eficientes representaría un cambio radical en la biorobótica. La mayoría de las investigaciones sobre drones en el campo se centran en el aprendizaje profundo que consume mucha energía. Los drones Brains On Board funcionarían con hardware ligero de GPU. Lo que nos hace únicos es que a través de este financiamiento hemos reunido a expertos, tanto en el aprendizaje automático de la neurociencia computacional con la robótica, como con biólogos. Tenemos realidad virtual donde podemos registrar lo que está sucediendo en las neuronas de muy baja escala. Tenemos el comportamiento y las grabaciones neuronales, y luego tenemos la experiencia de modelado para poder unir eso. Los algoritmos recientemente desarrollados por el equipo pronto serán probados en un dron. Esperan tenerlo volando autónomamente dentro de un año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.